Nada es comparable a la belleza de tu amor Ni la hermosura del lirio del valle Nada se puede comparar con tu bendición Nada es imposible para ti, oh mi señor Tu grandeza es sin límite, Jesús Quiero darte mi adoración en gratitud Perdido estaba y me encontró Él me cantó con su perdón De la afición me libertó Mi enfermedad te la sanó En gratitud mi salvador Te doy la gracia por lo que tú has hecho en mí Perdido estaba y me encontró Él me cantó con su perdón De la afición me libertó Mi enfermedad te la sanó En gratitud mi salvador Te doy la gracia por lo que tú has hecho en mí Él me libertó Él me libertó En mi boca nunca falte la alabanda En mi vida nunca falte la alabanda En mi vida nunca falte la alabanda Con honor Con honor Con amor Perdido estaba y me encontró Él me cantó con su perdón De la afición me libertó Mi enfermedad te la sanó Mi enfermedad te la sanó En gratitud mi salvador Te doy la gracia por lo que tú has hecho en mí Perdido estaba y me encontró Él me cantó con su perdón De la afición me libertó Mi enfermedad te la sanó En gratitud mi salvador Te doy la gracia por lo que has hecho en mí Lo que has hecho en mí Te doy la gracia Lo que has hecho en mí Te doy la gracia por lo que has hecho en mí Lo que has hecho en mí Muchas gracias Señor Te doy Jesús Lo que has hecho en mí Te doy muchas gracias Por lo que has hecho